Muchas gracias, presidenta. Aunque me reservaré las referencias de gratitud de carácter personal para la dignidad del Pleno que debatirá este proyecto de ley la semana que viene y para que consten en aquel diario de sesiones, no puedo dejar de empezar poniendo de relieve lo que para nosotros es un valor extraordinario en esta iniciativa legislativa en el punto actual, en el momento de su ratificación formal por esta comisión de justicia. Y es el hecho de que, como se está viendo y imagino que se confirmará, goce de un apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara. Nos parece que es algo que merece ser puesto en valor y resaltado en un proyecto de ley que a mí me gustaría enfatizar el hecho de que ni es una ley menor ni es una ley meramente técnica. Es una ley que regula y garantiza derechos y derechos fundamentales. Es una ley que regula el derecho a la protección de datos personales y también la garantía de derechos digitales. El paso por esta Cámara del proyecto de ley original ha significado ni más ni menos que el texto resultante, por eso digo que incluso cuantitativamente no es una ley menor, tiene y usa una magnitud que a los juristas no nos es muy familiar, que nos manejamos con artículos, pero sí a los periodistas, una ley que tiene más de 36.000 palabras, por lo tanto ni siquiera cuantitativamente es una ley menor. Una ley que ha pasado de tener en su proyecto original 79 artículos a tener 97 artículos. Una ley que ha pasado de tener 17 disposiciones adicionales a 22 disposiciones adicionales en su versión definitiva. Una ley que en el proyecto original tenía cinco disposiciones finales y que en el texto definitivo tiene 16 disposiciones finales. Una ley que adicionalmente reformaba en el proyecto original dos leyes, la de la jurisdicción contencioso administrativa, la ley de enjuiciamiento civil, y que en este texto definitivo modifica otras 12 leyes de naturaleza. Por lo tanto, no es esta una ley menor, ni cuantitativa, ni cualitativamente. El hecho de haber alcanzado esta unanimidad entre todos los grupos, creo que hay que razonarla, argumentarla y buscar sus causas en algo que nosotros también queremos hoy resaltar, y es que esta es una ley que trae causa de un proyecto de ley presentado en su momento por el Gobierno del Partido Popular. El consenso unanimidad alcanzado a fecha de hoy no se hubiera logrado, y así lo reconocemos nosotros, si aquel proyecto de ley no tuviera la solidez y la solvencia suficiente sobre el cual construir un consenso para el que todos los grupos parlamentarios y todos los ponentes han aportado lo mejor de sí mismos. Finalmente, logrando que este proyecto de ley ya no lo sea ni del partido que originalmente lo aprobó, ni del Gobierno que posteriormente impulsó decididamente estos acuerdos, sino que sea una ley de todos. Es una ley que mejora, sin duda alguna, el proyecto original en muchísimos aspectos. En la protección de los datos de los menores, en la regulación de tratamientos singulares que merecían y necesitaban una regulación garantista específica, como los de videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los de denuncias anónimas. También en relación con la figura del delegado de protección de datos, una ley que, además, moderniza y perfecciona, legitimándola, reforzando la legitimación de la autoridad de protección de datos, de la propia agencia de protección de datos, con un sistema de elección mixta, Gobierno-Parlamento, que resulta, creemos, un punto de encuentro altamente satisfactorio para las pretensiones de la gran mayoría de los grupos. Una ley, como ya se ha dicho también, que ha pasado un escrutinio muy riguroso en cuanto al respeto a las competencias autonómicas en la materia y que ha visto satisfechas las pretensiones legítimas que, desde determinados ámbitos, se planteaban. Y una ley que nació con unos interrogantes mayúsculas por parte de un sector especialmente sensible como era el de la investigación en los datos de salud. Y una ley que, en este momento, incluye unas previsiones que podemos confirmar que vienen a satisfacer y a resolver los miedos originales de este sector. Es, por lo tanto, una ley que, con el consenso, unanimidad que se visibiliza, ya nos supone un elemento de satisfacción notable. Pero también todos los grupos entenderán que para nosotros hay otro elemento de satisfacción singular. Y es que nuestro grupo parlamentario hizo una apuesta también con este proyecto de ley. Y es la de abrir las puertas a las nuevas necesidades que la realidad digital planteaba y la necesidad de garantizar derechos en ese ámbito. Hicimos una propuesta, un título décimo, que reconocía, garantizaba, ampliaba el espectro de esta ley a la garantía de derechos digitales. Y tengo y debo decir que la recepción de los grupos es, queremos hoy reconocerla, porque no solo han mejorado esa apuesta del grupo socialista, sino que la han hecho suya. Y con ello va a conseguirse que, en este momento, la sociedad española pueda empezar a ejercitar una serie de derechos que no tenía hasta este momento, haciendo reales y efectivos derechos y libertades que se disfrutan en el ámbito de la realidad offline y que hasta la fecha planteaban dudas en el ámbito online. El derecho a la neutralidad de Internet, el derecho de acceso universal sin brechas, el derecho a la seguridad digital, un derecho a la educación digital en todos los ámbitos, la protección de los menores, la protección en el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital, el derecho al olvido en Internet, el derecho a la portabilidad, el derecho al testamento digital, una serie de previsiones que, obviamente, con el limitado tiempo del que dispongo, no puedo detallar en este momento, consciente, además, de que ya me excedo en el tiempo que me corresponde, pero que está a la disposición de todos los grupos parlamentarios y de los ciudadanos en cuando se conozca y se publique este dictamen. Por lo tanto, dos razones relevantes, importantes, para que hoy nos podamos sentir orgullosos. El Grupo Socialista se siente orgulloso y satisfecho y creemos que esta obra colectiva merece también del orgullo y de la satisfacción de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Y, a pesar de haber abusado de la paciencia de la presidenta, se me estaba olvidando cumplir también un trámite, y es que hay dos enmiendas que queremos presentar en Boche, las hemos trasladado a la mesa y que han sido firmadas para su tramitación por todos los grupos, que afectan a una nueva redacción versión del apartado segundo del artículo 85, derecho de rectificación en Internet, y a la letra H del apartado segundo de la disposición adicional decimoséptima. Nada más y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. A continuación, por el grupo parlamentario.